hola bienvenidos a mi canal que bueno que me acompañan hoy en este jueves hoy vamos a hablar de la fluina en nuestras suculentas hoy vamos a saber de qué se trata qué es cómo cuidarla y cómo recuperarla así que acompáñenme a plantar como les decía en la introducción de este vídeo hoy vamos a hablar acerca de la fluina en nuestras echeverias de nuestras suculentas de qué se trata bueno pues la fluina es esta capa protectora que podemos ver aquí que es que es blanca que es como una ceniza como un polvito blanco esta fluina le sirve para protegerse del sol y de algunos bichitos y vamos a platicarles qué es lo que debemos y no debemos de hacer con nuestras echeverias sobre todo a la hora de tratar a esta fluina cómo podemos recuperarla así que les voy a platicar un poquito acerca de eso así que bueno pues acompáñenme vamos a verlas más de cerca bueno pues les voy a platicar un poquito acerca de esta de este polvillo de esta pruina que tienen nuestras suculentas este polvillo ceniza la podemos encontrar también en algunos frutos como en las ciruelas o en las uvas si se dan cuenta tienen esta también esta capita que muchos pensamos que que pudiese ser suciedad no pero no es esta misma pruina que que es este polvillo blanco que que se adhiere a la piel y que pues es fundamental para estos frutos y también para nuestras suculentas esto les ayuda en varias formas las principales es que las protege contra los insectos ya que dificulta que pongan los huevos precisamente porque es como una cerita y no no les deja pararse incluso este poder depositarlos se se resbalan no se adhieren también evita que que pierdan humedad las hojas de de las suculentas y que se deshidraten con facilidad incluso también eso pasa con los frutos obviamente las protege del sol porque las les protege de los rayos uve y hace que no se que en el caso por ejemplo de las uvas que el calor extremo o el sol no oxide el fruto no y en caso de nuestras suculentas pues que no se deshidraten este tan rápido o que no se quemen incluso no por eso es que por ejemplo con la laui que es muy pruinosa estas crecen en oaxaca en sus hábitats a pleno sol y son muy resistentes precisamente por eso por eso es que les sirve y no debemos de quitárselas muchas veces las tocamos y las manchamos y pues ahí es donde tenemos estas pequeñas manchas estos pequeños problemas de que se nos cae pero ahorita les voy a decir qué podemos hacer para poder recuperarla y cómo debemos de tratar a las plantas que son muy pruinosas y les voy a enseñar algunas de las cuales ya conocemos y que muchos de ustedes seguramente no son muy pruinosas y debemos de cuidar la mayoría de las suculentas tienen esta capita protectora algunas se les nota más que a otras las laui son las más conocidas las más pruinosas así como la cante y la cantidad de pruina que tienen estas plantas es considerable pero hay otras que no se les nota casi como algunos sedums que pensamos que incluso no lo tienen pero si todas casi todas lo tienen si no es que todas algunas se les ven más y algunas no y por lo tanto también unas no necesitan tanto algunos sedums como los que les presento aquí pareciera que no tuvieran e incluso parecen plásticas pero si nos acercamos un poquito podemos ver que sí efectivamente sí tienen esta pruina así que es importante no limpiarlas no quererlas no quererles quitar esta capa protectora he visto muchísimos casos donde donde se la tratan de quitar y es terrible terrible porque pues unas se ven terriblemente manchadas y aparte pues es muy probable que entonces puedan llegar a tener más problemas con las plagas y con pudrición y con muchas otras enfermedades así que es súper importante que no las retiremos no tratemos de limpiarlas esto es natural en ellas y ese es su atractivo el que sean en un color opaco y no brillante no así que bueno les voy a presentar ahorita algunas de las que son muy pruinosas y vamos a platicar un poquito de qué debemos de hacer y cómo podemos recuperar esta pruina y cómo tratarlas esta cera epicuticular o farina que les explico es una capa protectora en realidad son los pequeños cristales microscópicos que se forman en la cutícula de la superficie de una planta que también como les decía les ayuda en la repelencia del agua es decir cuando nosotros regamos es muy probable que no no la absorba y que no se quede estancada porque como que se se desliza por las hojas y eso es lo que me gusta cuando riego a las lawis se quedan unas pequeñas gotitas y con el tiempo se evaporan o simplemente corren y se y se y se caen pero no no las absorben y ni las retiene lo que sí es que hay que retirarlas como a todas nuestras echeverias o suculentas porque tienden a quedarse en el centro y esto si provoca cochinilla y que se pudra etcétera etcétera entonces de todas maneras hay que quitárselas pero les sirve mucho para que resbale esta agua y sean impermeables así que aquí les voy a presentar algunos casos las más pruinosas pues son las lawi como ya conocemos que son hermosas y muy codiciadas precisamente por esta pruina tan hermosa que tienen también la cuicatecana es es también muy pruinosa y como ven tienen algunas manchitas que es difícil luego no no hacérselas pero como pueden ver el color incluso de la lawis más oscuro a veces es incluso un café muy oscuro de sus hojas así como como en el caso de la cuicatecana estas son de las más pruinosas ahorita les voy a enseñar otras pero todas tienen como les digo todas todas estas tienen una capa de pruina muy bonita aquí podemos ver cómo se ha estado manchando por algún roce con alguna otra planta o con los dedos pero todas estas tienen bastante pruina en la parte de atrás también tienen mucha y aquí a la hora de tocar como podemos observar le quitamos esta capita que que no debemos de hacer aquí ya casi no tiene que debemos de hacer cuando nos pasa eso no mucho pero lo que nos ayuda mucho con estas plantitas es dejarlas al sol a mucho sol eso va a ser que recuperen la pruina y que vuelvan a taparse la ley de grey es otra muy pruina pruina como pueden ver también se mancha muy fácil porque tiene muchísima pruina es muy bonita pero pues eso es lo delicado de ella pero también lo atractivo pero me gusta mucho también muy bonita la cante también es muy pruina pero aparte es se mancha muchísimo nada más con el agua precisamente por eso a mí no me encanta mucho por ejemplo aquí podemos ver que está manchada es de agua no es de otra cosa más que de eso y aquí como podemos ver en su hoja con tantito que que las toquemos ya se manchan es súper complicado volver a que tengan esta pruina sobre todo en las en las cante es muy difícil todavía el agua y todavía es menos problemática pero está así de plano es tremenda una vez que se manchan es muy complicado que puedan recuperar la pruina en este caso por ejemplo esto es la cante como les digo es súper difícil esta está en recuperación pero como ven del centro está perfecta esto fue lo que en su momento estaba muy mal crece en lento pero pues ahí va y ya las hojas nuevas ya vienen muy pruinosas muy bonitas sin embargo las otras aunque si se llenan de pruina si están demasiado maltratadas ya no les crece pruina y ya no sale y se quedan manchadas de por vida desafortunadamente bueno pues como pudimos ver hay varias que están muy pruinosas y seguramente habrá muchas más pero bueno se preguntarán entonces cómo las cuidamos pues de entrada hay que ponerlas al sol estas van a requerir mucho más sol para que puedan generar mucho más pruina y se vean más lindas siempre que las pongamos a más calor y más sol van a a ellas mismas van a producir más por eso es importante que una vez que accidentalmente las manchemos las rocemos y les retiremos esta pruina las pongamos al sol para que puedan volver a generar esta pruina algunas especies no se van a poder regenerar con esta pruina y algunas sí en lo personal yo en mi experiencia las que les estoy enseñando todas se han recuperado de la de recuperar esta pruina es simplemente cuestión de tiempo toma bastante tiempo el que ellas puedan recuperarse pero al final del día lo hacen y si las ponemos al sol bastante y con el calor recuperarán toda esta pruina que habían perdido pero sí toma tiempo eso sí tengan mucha paciencia lo que sí es que no las pongan al sol directo porque se les van a quemar como ya no van a tener esta pruina en las hojas o en ese en ese espacio que dejaron sin este polvito entonces éstas es muy probable que ahí se quemen entonces no debemos de exponerlas al sol directo hay que hacerlo en en un sol filtrado pero sí bastante donde les dé por lo menos ocho horas para que puedan generar esta capa protectora de nuevo así que bueno espero que que les funcione espero que la lo puedan poner en práctica y ya me estarán contando vamos al sedum bronce o verajins que pensaríamos que no es pruinoso o que no tiene pruina pero si tiene les voy a enseñar ahorita que estoy agarrando con mi dedo aquí les voy a enseñar alcanza nada aquí podemos apreciar contundentemente que si tienen pruina nada más que tenemos que acercarnos bastante y a simple vista luego no se ve y pareciera que no tienen pruina pero si todas estas tienen también incluso estas que es que está este hermoso sedum nos verán de la verdad aquí les dejo el nombre pero también también tienen pruina todas estas nada más que la verdad sobre todo en este caso es muy plastificada y no se ve pero si tiene también mucha pruina es son súper súper resistentes pero no necesitan tanta pruina así que vamos a ver si les puedo enseñar aquí a ver si se ve no en esta no la van a alcanzar a ver pero también tiene también tiene en fin bueno pues que les pareció este video espero que les haya gustado espero que les haya aclarado algunas dudas acerca de la pruina en nuestras hecheverias en nuestras suculentas y cómo podemos recuperarla si les gusta compartanlo suscríbanse y nosotros nos vemos la próxima semana con más de estas lindas suculentas hasta la próxima chao